¿Cómo puedes hacer una de estas posiciones si, por ejemplo, duerme toda tu familia contigo? O, por ejemplo, nuestros niños pequeñitos que quieren todos dormir en la cama contigo. Está difícil. Y que lleguen a las 2, 3 de la mañana a molestarte. Y no te dejan dormir, ¿verdad? Y no te dejan dormir. ¿Por qué no lo ponemos a prueba, no? ¿Lo ponemos a prueba, les parece? ¿Qué a prueba? Pues que tengas como a tus niños a un lado y como que para ver si puedes dormir, ¿no? ¿En serio? Sí, ¿verdad? ¡Mira quién llegó! ¡A ver! Oye, a mí, yo anoche decía, ¿por qué se están acostando tan temprano si mañana no hay escuela? ¡Aquí está la familia del tiempo! ¡Qué bueno! Gracias por eso. ¿No sabías, Carlitos? No, no, oye, tremenda sorpresa. Yo veía como que mi productora estaba media nervioso, se movía por un lado y para otro, pero no imaginé porque nunca me dijeron nada. ¡Qué lindo tenerlas aquí! ¿Cuál es la verdadera posición en la que duerme, Carlitos? Con el horario que ustedes tienen, como caiga. ¡Como caiga! Vuelvo en el sofá, me encuentran en cada esquina durmiendo, así que... Oye, ¿qué le deseas a Carlos en este día tan especial con esta familia hermosa que han formado? Salud. Yo creo que mucha salud, ¿verdad? Sí, sí, sí. Para estar juntos, todos, mucho tiempo. ¿Qué le dices a tu papi en el día de su cumpleaños? Bueno. ¡Feliz cumpleaños! ¿Qué le regalaron a su papá? ¡Oh! ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Todavía no me lo han dado. No. Pero ¿sabes qué, Carlitos? Nati me adelantó el plan para ti este día. Que después del show se van a ir todos a casa, van a abrir los regalos de papá y a comer pastel. ¿Qué tal? Muy bien. Sí, claro. Oye, muchísimas gracias por esta sorpresa. Más que agradecido. Los quiero mucho. A mi familia, pues nada, los amo muchísimo. Siempre, cada cumpleaños, uno agradece lo que ha pasado hace 40 años a toda la gente que nos ha ayudado. A mi familia por quererme, por ayudarme a echar para adelante, por motivarme sobre todas las cosas. Ellos son la gran razón de ser, de uno dar el máximo. Y nada, agradecerle a Dios por todas las bendiciones. Y sobre todas las cosas de aquí en adelante. Seguir con salud para poder seguir echando hacia adelante estas dos nenas que sean buenas personas, que se realicen. Que sobre todo sean buenos seres humanos. Que eso es la gran razón por la que venimos a este mundo. Intentar mejorar como personas y echar adelante. Y gracias a toda la gente linda que me ha estado escribiendo en las redes sociales. Los quiero mucho. Gracias por el cariño. Mira, ahí me está el tiempo para largo. Es fuerte como un roble. Oye, pero díos la verdad, ¿cuántos años tienes? Porque yo no te creo que tengas 40 años. 40, 40 años. No es cierto. A ver, vamos a confirmarlos. ¿Sí son 40 años? ¿Sí son 40 años? ¿Sí son 40 años? Ya llegó al cuartón. Te queremos mucho, Carlos, desde hace mucho tiempo, desde que éramos compañeros en Houston. Claro que sí. Desde antes de que fueras padre de dos. Te conozco. Así que bendiciones siempre. Muchas gracias. Los quiero mucho a todos. Qué lindo tu pijama. Gracias. Oigan, nos vamos a hacer una pausa.